Otro poco hacia arriba Como Carlos ya me ha marcado la huella, pues lo tengo muy fácil Solo de seguir las miguitas Bueno, es impresionante El día que tenemos, cómo nos ha caído El sitio, la época En fin Una maravilla Voy a tirarle una, que esto se merece una y más Pues es parada El pueblecito desde el que hemos arrancado Otro poquito Hasta allá que vamos ¡Vamos! 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 Bueno Otra tiradilla que coronamos Al guardia por aquí, qué lástima Una fotilla al colega que también se impone ¡Ey! ¡Saluda! ¡Saluda a la afición! Qué chulo sitio, qué bonito Tira, tira Ya te sigo Vamos, este es el alto Que ya poco nos queda Y esa es la pista a la que subiremos ¡Carallo! Que no lo vi Bueno No le vi Empezó a cavar, a cavar ¿Verdad? Lo vi tarde Pues para arriba Todo tieso Ahora para arriba un poco ¡Gracias!